Te estaba buscando, por la calle gritando Esto me está matando, oh no Te estaba buscando Ando en la playa, ando en el antro Con mis amigas y nenas tomando Ando en la calle, dando la vuelta Lo que no quiero es que acabe la fiesta Cuando tequila, cuando se ve